Sí, están todos los 76 y el caso de que alguno no haya podido venir está la representación del Consejo Deliberante, de quien corresponde, pero sí están los 76 municipios de aquí. Has visto, hay unanimidad, obviamente, en este reclamo de la restitución del fondo de la soja, porque es fundamental para el funcionamiento de sus municipios y porque, en realidad, creo que los intendentes son los que primero descubren las necesidades de la gente, de las comunidades. Es una presencia, cada problemática, así sea de madrugada, la gente sabe dónde recurrir, va a su casa, es un vecino más. Y esa cercanía es la que también le obliga un poco al intendente la gran responsabilidad de gestionar permanentemente. Y esta plata es importantísima porque le ha permitido hacer muchísimas cosas y, fundamentalmente, ser previsible. Hoy este decreto introspectivo ha impedido, fundamentalmente, que ellos puedan, las cosas previstas hasta fin de año, por lo menos, y algunos han tomado compromiso a más largo plazo, les dificulta definitivamente el funcionamiento del municipio. A veces se dice que es poca plata, pero para un municipio pequeño como los que tenemos nosotros, 50.000 pesos, 100.000 pesos, que para las estructuras poderosas no es importante, sí lo es en función, por ejemplo, de los costos operativos que hoy se tiene. Mover una máquina, eso a veces no se sabe. Mover una topadora hoy, una retro, un camión, todos los días el gasto de combustible, que eso significa, el gasto de funcionamiento es fundamental. Entonces creo que recortarle justamente en una época de crisis es una gran dificultad. Yo estoy convencido que este no es ingenuo, es un modelo que se piensa desde arriba hacia abajo, no pensando de abajo hacia arriba. Y desde esa concepción el mercado es importante porque cierra los números y es difícil que cierre los números sin estar la gente adentro. La gente tiene que ser la prioridad número uno de los gobiernos, de todos los gobiernos provinciales, municipales y también el gobierno nacional. Así que la lejanía de un gobierno nacional que no se enfrenta a la problemática del reclamo cotidiano, le da libertad para hacer esto. Se ha escuchado muchas formas de llevar el planteo adelante, incluso algunos que decían en términos bien misioneros, la vaca ya está vendida, como dando por descartado de que den vuelta atrás. ¿Cuál sería la forma y los pasos a seguir ahora? Yo, a ver, ante ese no creo nunca en el hecho consumado. ¿Por qué? Porque hay muestra de que el gobierno nacional también ha dado marcha atrás en varios de los decretos, incluso a la designación de jueces. ¿Te acordarás? Los decretos de los jueces de la corte, dio marcha atrás. Hace 20 días. Las asignaciones universales del sur también revió la medida. Entonces creo que es posible el diálogo. Nosotros este tema lo venimos, como yo dije ahí en la reunión, lo venimos conversando. Lo del pacto fiscal lo venimos hablando hace bastante tiempo por el hecho de que veíamos que no se cumplían las cosas. Entonces, pensando en el año 19, es decir, si no pueden cumplir, seamos honestos, digamos, seamos caballeros. Yo no puedo cumplir esta tarea y te digo a vos, mirá, dejemos sin efecto esto y vos descate a recaudar lo tuyo y yo voy a ver cómo hago. No, pero tenemos que ser honestos, dejar sin efecto en forma acordada. Que litigada es más complicada. Vos viste que decir, bueno, entre las personas, cuando no nos entendemos en el diálogo vamos a la justicia, ahí perdemos los dos. Bueno, en este caso yo creo que es así. Nosotros tenemos que acordar una situación de rever la medida y buscar lo mejor para... Y yo creo que sí es posible. Por antecedentes y además creo en nuestras capacidades de convencimiento. Algunos intendentes planteaban la posibilidad incluso de manifestarse, de ir hasta Capital, digamos, y manifestarse. Y sí, si es necesario, yo creo que lo vamos a hacer. Pero creo que vamos a agotar todas las instancias para que se dediquen a gestionar y no a reclamar. Ahora el gobernador seguramente con esta nota firmada por todos los intendentes de Misiones va a llevar el reclamo y si es necesario, bueno, sumar después a los intendentes. Sí, el gobernador desde el primer momento está al frente de este reclamo por el hecho de que ya está hablando con los funcionarios nacionales que tienen que ver con esto para resolver esto. Está al frente él por iniciativa personal, por responsabilidad de su gestión y también el acompañamiento de los intendentes es fundamental. Políticamente hablando, ¿por qué cree usted que ha tomado... ¿Realmente es por una presión del Fondo Monetario o puede llegar a ser una estrategia política esta decisión de recortar en algo tan sensible? Yo creo que me parece lo primero es lo que se dijo por ahí en algún momento es la gestualidad hacia el fondo, la necesidad de decir... Porque permanentemente dicen a dónde están los gastos y se habla de qué las provincias gastan y qué las... Entonces, bueno, hagamos un gesto que sea contundente al Fondo Monetario que estamos recortando. Ha sido contundente porque ha generado malestar en todo el país. Entonces, creo que es una medida equivocada sin tener en cuenta muchos aspectos de la realidad que con el discurso recortamos a la política creyendo que eso estaba resuelto. Y no es un recorte a la política, es un recorte a la gente. Pero creo que nada es ingenuo tampoco. Puede ser una medida en la que yo decía por ahí se desfinancia a los municipios de tal forma que también estén desfinanciados en la gestión y eso perjudica a su gestión. Y tiene un año electoral también. Exactamente. Pero son especulaciones que uno puede hacerla, pero creo que fundamentalmente es por desconocimiento de la realidad. Tratando de realizar un gesto para el Fondo Monetario y desconociendo un poco qué reacción podía tener en cada municipio. Si bien esto no es una medida directa, eso es una ventaja para quien la hace. Porque si la asignación universal es una medida directa que impacta en el beneficiario, este no impacta directamente. Es decir, una obra es indirecto el beneficio por los que son empleados en el lugar, por el que compra y el que vende materiales. Y el que es económico que genera. Exactamente, eso es indirecto. En cambio, la gente por ahí reacciona vehementemente cuando es directo. Y además con el componente que te decía, que va a la estructura política directa. Una lucha que van a esta vez tener que llevar ustedes hasta donde sea, por lo que veo. Y sí, 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 de hecho, sí, 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 nos cabe la responsabilidad de hacerlo. Primero, para cuidar nuestra institucionalidad. Los municipios no podemos permitir que los municipios que son también dentro de la Constitución Argentina y fundamentalmente a través de sus cartas orgánicas después, por las leyes provinciales, tienen autonomía. Entonces, creo que esto atenta a la institucionalidad de los municipios. Nuestro movimiento misionerista, que es la renovación, permanentemente se está reuniendo por distintos aspectos, más que nada que tienen que ver con la inversión social y estar cerca de la gente. Por eso somos una gran familia los renovadores que permanentemente nos reunimos. Y más en estas instancias, en donde, de forma inconsulta, de forma sorpresiva y quebrantando un acuerdo nacional que habíamos llegado a través del consenso fiscal, nos quitan a las provincias que hemos averido a través de leyes en las legislaturas provinciales, a través de una ley en el Congreso Nacional, nos quitan los recursos que básicamente se destinan ahora a infraestructura, a maquinarias, que son recursos que se vuelcan de lleno a la economía real, o sea que se vuelcan a la gente y a cada uno de nuestros pobladores en el interior profundo de la Argentina y en cada picada de paraje de nuestra provincia. Eso es doloroso para nosotros, ya que se ha incumplido con un acuerdo que nosotros, como provincia, hemos cumplido en todos los puntos que nos hemos comprometido desde el año pasado hasta ahora. Se habla mucho por ahí de los efectos que va a causar, bueno, se vino hablando toda esta semana, los intendentes manifestaron en que ocupaban este fondo, para que la gente entienda, ¿cuál es el efecto que podría causar si no se revé esta situación en los próximos meses y el año que viene? Digo, el efecto en la ciudadanía, que por ahí no entiende qué está pasando. Principalmente, este recurso se volcaba a obra pública. La obra pública es una gran dinamizadora de la economía, porque detrás de cada obra hay mano de obra local que se contrataba para que se haga un puente, para que se haga un cordón, cuneta, un empedrado, para que se haga un centro cívico, para que se haga un CAPS, para que se haga una avenida, para que se haga una obra importante. Y ahí está la cuestión, ¿no? Toda obra lo que hace es contratar mano de obra, volcarla a la gente, y la gente después es la que se encarga de llevar a cada uno de los comercios y distribuir ese dinero que significa esa obra pública. Entonces, eso es lo que estamos cortando, no solamente en los municipios, las provincias también hacen obras que son para los municipios. Entonces, doblemente, estamos cortando la dinamización de la economía real, que es volcar la plata a disposición de los pobladores. Y eso significa para la provincia de Misiones, estimados para el año siguiente, 800 millones de pesos que no vamos a tener que se iban a volcar para la dinamización de la economía de cada uno de los municipios de nuestra provincia. Había muchos municipios que estaban manifestando, bueno, una parte social muy perjudicada en los últimos meses, bueno, con el tema de la macroeconomía como está, y a nivel nación, la crisis y demás. Muchos más merenderos que requerían asistencias, comedores y demás. Esto seguramente, si no se revé, se podría haber también más rescindido todo a estas cuestiones. No, por supuesto que la macroeconomía está en su peor momento, ¿no? Tenemos una inflación que en estos 7 meses ya ha alcanzado el 19,6%. No hay crecimiento económico, lo que significa que también no hay recaudación y no hay actividad para que la gente pueda trabajar. También vemos que el dólar se dispara, con lo que nuestro peso, nuestra moneda nacional se evalúa y ya se ha devaluado un 60% en lo que va del año, con todas las consecuencias económicas que esto trae. Y básicamente este modelo que está llevando adelante el gobierno nacional, en donde pide préstamos permanentemente, pero no vuelca a la economía, sino que vuelca a los sectores financieros para pagar las deudas que ha contradido en estos 3 años, lo que hace es generar mayor pobreza en el país, mayor desocupación, mayor exclusión y entre poco viene a llevar adelante un plan de ajustes que ya está firmado con el Fondo Monetario Internacional, que se va a ir dando en materia fiscal que significa recortes más recortes y ajustes más ajustes en los distintos actores de la economía. Hoy ajustan a las provincias y a los municipios, mañana lo harán seguramente con los jubilados, pasado lo harán con los estatales, con las universidades, y así sucesivamente, y el que más se perjudica en todas estas medidas de ajustes son los sectores más postergados de nuestra sociedad, que van a estar más empobrecidos y ya cayendo en la indigencia. Y eso es un modelo que se contrapone totalmente con nuestro modelo misionerista, que es volcar los recursos a la economía, no recortar, volcar los recursos a la economía para dinamizarla, para que la gente pueda salir de la pobreza, pueda tener trabajo, y eso bien lo pueden ver todos en el presupuesto que el gobernador ha enviado a la Cámara, donde la mayor inversión social se da en la salud pública, en la educación pública y en el desarrollo social que concentran el 60% del presupuesto. ¿En función de todo esto cree que puede ser posible que revisen ellos todo esto? Finalmente, le digo, en función de esta reunión que tuvieron, ¿no? No, yo pienso que este respaldo absoluto y total que están dando los intendentes es el respaldo a la lucha, para que nos compensen los que nos han quitado y para que el ajuste no recaiga en sí.